Edificio Posadas de Mario Roberto Álvarez, 1965 Implantación en el medio Un primer acercamiento al problema de la ambientación del edificio fue logrado al ser confeccionado el programa. Seleccionar como unidad de vivienda el departamento de gran lujo fue una respuesta actual al mundo de los palacetes franceses y de la demorada forma de vida que implican los parques y paseos. El edificio debía ser vecino, por carácter y por significado, al Museo de Bellas Artes, de la Iglesia del Pilar, de los negocios de lujo, del Hotel Alvear. Aún se ajusta más este criterio cuando se determina, entre las condiciones programáticas, la elasticidad distributiva. Todos los pisos se conforman de distinta manera y reflejan en su exclusivismo la forma de vida y las exigencias del habitante de la zona. La misma esquina de esquiafino y posadas es un lugar único. Aquí, Buenos Aires se divide en dos zonas muy claras. Hacia el sur y el oeste, el carácter de la edificación y la frecuencia de la misma configuran un inequívoco paisaje urbano. El perfil se eleva varios metros del suelo y contornea una masa muy apretada de construcciones indiferenciables. Hacia el norte y el este, se abre uno de los conjuntos de parques más excesos de la ciudad. El perfil está al nivel del peatón y se torna más accesible a una experiencia variada. Desde la avenida del Libertador, a la altura del cruce con Pueyrredón, el edificio aparece recortándose sobre una enorme y primordial forma construida, anticipándose a ella, saliendo al paso del compromiso de frontera que le corresponde. La percepción configura una primera relación en la que la ciudad es fondo del edificio que actúa como protagonista de la imagen. La bifurcación del Libertador en su continuación en Avenida Alvear constituye, por su topografía ascendente y por incluir el Monumento a Alvear y el Viejo Palais de Glace, un conjunto de enorme fuerza plástica. Esto determina la existencia de un espacio urbano definido de características propias. Álvarez subraya esta situación. Acentúa la autonomía del lugar diferenciando su edificio mediante el uso de un lenguaje expresivo en el que dominan el plano y la ortogonalidad. Emplea materiales y técnicas constructivas cuyas cualidades y formas resultan totalmente distintas de las aplicadas en las construcciones preexistentes. La percepción configura una segunda relación en la que al valor de las formas del Monumento a Alvear y al Palais de Glace adquiere carácter dominante. El edificio se comporta como fondo de la imagen. Recurriendo zonas cercanas se reconoce la acción consciente de los arquitectos para otorgar individualidad a su obra. Recorriendo zonas inmediatas a la obra, es decir, las veredas de la esquina de Posadas Isquiafino, surgen algunas respuestas al problema de conexión visual y circulatoria entre los espacios exteriores y interiores. A través de los accesos y de sus tratamientos externos, el edificio se relaciona con la vecindad. Los detalles constructivos y formales están resueltos con gran limpieza otorgando al conjunto orden, sutileza y mesura. Dentro del hall de entrada, el exterior es retaseado a pesar de la aparente apertura que implica la caja de cristal que lo limita. Este fenómeno se debe a tres razones. La dimensión de las columnas y su ubicación cruzada en respecto al eje longitudinal del hall. La tamización de visuales y luz que produce una cortina de voal tendida a lo largo de la vidriera sobre esquiafino. El enorme peso que cobran los materiales de revestimiento que terminan por focalizar la atención hacia el interior. La circulación vertical y los paliers constituyen una experiencia totalmente cerrada. Flanquear las puertas de entrada a los departamentos es volver a encontrarse con el exterior. El hall, ubicado sobre la medianera sud, se abre mediante una amplia ventana a la ciudad. Está conectado directamente con el living y a través de una rápida secuencia nos vincula con los parques. Las ventanas de techo a piso, con un primer plano formado por los parasoles de madera, graduan esta última visual. La zona de recepción está concebida respetando las alternativas dominantes del paisaje y mediante esta disposición recrea aquella función de frontera que el edificio cumple en el entorno urbano. El lote dio a Mario Roberto Álvarez la oportunidad de desarrollar el criterio que sobre los problemas volumétricos parece dominar en su obra. Una proporción rectangular alargada con posibilidades de apertura hacia el norte y el este, así como una profundidad media de 9 metros, permitieron el aprovechamiento total del terreno. El edificio surge como un volumen prismático definido con precisión por sus cuatro frentes. Su carácter dominante es la geometricidad. La premisa del uso total del terreno condicionó en gran medida el esquema circulatorio general del edificio. Los accesos, ubicados según su categoría en esquiafino y en posadas, determinan un esquema en L en el que la circulación vertical coincide con el ángulo más desfavorable del terreno. Vinculándose con esto, la disposición de las zonas de uso en cada piso se resuelve diferenciando tres grandes grupos. Hacia el extremo oeste, los servicios, menor profundidad del lote y tres lados ciegos. Hacia el oeste, en la esquina, el privado, aprovechando de los lados practicables. En el centro, la recepción, prolongándose en el exterior mediante balcones. Las uniones entre estas partes fueron logradas usando locales de función alternativa. Un local entre la recepción y el privado puede actuar incorporándose según los requerimientos en cualquiera de ellos separadamente o a los dos en conjunto. El planteo resulta de gran flexibilidad. Este criterio de concebir el edificio como una sucesión de zonas y no como un conjunto de cuartos rígidamente dispuestos, da lugar a posibles variaciones. De hecho, hoy no hay dos pisos iguales, en las que no se llega a desfigurar el equilibrio básico del proyecto. Las proporciones recíprocas de las zonas de recepción, privado y servicio se mantienen estables. Las intenciones del programa, en lo que hace a tipo de vida y número de ocupantes por unidad, no se alteran. Plantear divisiones móviles entre ambientes, originado esto probablemente en el deseo de otorgar alternativos esquemas de uso según las circunstancias, termina por incidir de tal modo en la organización interna de la vivienda que el criterio espacial dominante puede considerarse como derivado de ello. La secuencia y la fluidez entre lugares es regulable. La flexibilidad espacial resultante enriquece las posibilidades de vida y en ello reside el mayor valor de la disposición.